Estamos hablando de 7 kilómetros y pico aproximadamente, con un presupuesto estimado en su momento en la licitación pública de 26 millones de pesos aproximadamente. ¿Este programa son fondos que envía la provincia, pero que son administrados por la comuna? Sí, son fondos provinciales que se giran a una cuenta de la comuna y que luego se formó una comisión de seguimiento, de mantenimiento de caminos rurales para la conservación de los mismos con un fondo específico que la comuna va a aplicar en consenso con los productores a todos los beneficiarios para el mantenimiento futuro, que era una de las condiciones sin duda para que el proyecto salga. ¿Hay proyección de realizar más cantidad de metros? ¿Cuáles son los proyectos que siguen en torno al área rural, si se quiere, de San Agustín? Escuchábamos algo en los discursos que se seguirá trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de todos los productores y las personas que viven en el campo. Sí, tal cual. Se está llevando desde el Ministerio de la Producción el proyecto de la segunda traza que vincula a la otra escuelita rural que tenemos en nuestro distrito, que es la escuelita Campo Capelo, también con un proyecto similar en materia de kilómetros y bueno, aparentemente también vamos a tener el visto bueno, pero bueno, va a depender de mucho trabajo técnico de las bases comunales y del Ministerio para que en los próximos meses podamos también disfrutar de ese otro nuevo ripio. Acá se ve también el trabajo que realizan desde las comunas en la gestión y en el pedido de cada uno de estos programas provinciales que si bien están, hay que gestionarlos. Sí, sí. Eso es así, como vos decís, hay que estar y también, bueno, a la par tenemos presentado y estamos trabajando en un mejorado petrio hacia la localidad de Matilde en conjunto con la localidad de Matilde, junto con Vialidad Provincial en este caso, también con la comuna de San Carlos Norte, también con la comuna de San José, es decir, pedidos y elevaciones de proyectos técnicos y de demandas estamos en permanente momentos. Y bueno, luego, obviamente va a depender del visto bueno provincial, como en este caso, y seguramente vamos a trabajar para conseguir más beneficios para el sector. La última, consultarle acerca de, bueno, en los discursos se escuchó hablar también acerca de un trabajo conjunto, de un pedido que también quieren hacer en cuanto a la energía, a la capacidad energética de este sector. Bueno, ¿cómo se está trabajando en esa cuestión? Bueno, en materia de energía, lo cual es un déficit importante que notamos desde la empresa provincial de la energía, más que nada en el sector rural, mucha demanda, cada vez más demanda de cortes, de baja tensión, de cortes prolongados. Entonces, bueno, estamos articulando herramientas de diálogo con la empresa provincial de la energía, con el Ministerio de la Producción, y también se están viendo cuestiones alternativas, como puede ser el surgimiento de alguna cooperativa, pero estamos en las etapas previas, todavía, obviamente, falta igualmente mucho trabajo técnico para desarrollar y se verá. Pero bueno, el problema sabemos que está y vamos a ver la manera de resolverlo. Doctor, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos por estar presente y poder a través tuyo y de tu medio que todos los vecinos puedan conocer la gran noticia que hoy se celebró aquí en San Augusto.